En este vídeo vamos a ver cómo matricular a nuestro hijo o hija en la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. En este cartel, que tendrán ustedes en la página web del centro, pues tienen el enlace a la Secretaría Virtual, simplemente pinchando, entran. Y aunque ustedes vean que aquí no aparece el proceso de ESU y bachillerato porque no está habilitado, porque estoy grabando el vídeo antes, vamos a ver, por ejemplo, aparecerá aquí solicitudes del 1 al 10 de julio, matriculación en ESU y bachillerato, pues simplemente pinchando. Por ejemplo, yo voy a hacer lo mismo aquí en acceso a ciclo de grado formativo, de grado básico, que sí está habilitado en este momento. Pinchamos y simplemente entraríamos o con la clave IANDE, que con la clave normal de acceso certificado digital, o en este caso, sin identificación previa. Lo normal es que no, solamente aparezca la clave IANDE, que se facilita en el centro, o certificado digital. Una vez pinchen, pues se accede, en este caso tendrá que poner fecha de nacimiento y la clave que se ha solicitado, y le da a acceder, y aparecerá una página tal que así. Y lo primero que haremos es cumplimentar los datos personales. Bienvenido al tutorial para la cumplimentación de la matrícula de su hijo o hija a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Junta de Andalucía. Primero, acceder a través del enlace que aparece en la página web del centro, que será facilitado para la matriculación. Se accede mediante la clave de IAPASEN o la clave IANDE que se le ha proporcionado en el centro. Y la primera página que tenemos que rellenar son los datos personales y los datos familiares. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esta página, primero rellenamos los datos de la persona solicitante, es decir, de nuestro hijo o hija, con nombre y apellidos, el acceso, la fecha de nacimiento, la documentación, con el tipo de documentación, si es de niño o pasaporte, nacionalidad, país de nacimiento, provincia, municipio y localidad de nacimiento, la dirección con la calle, código postal, el número y provincia, municipio y localidad de residencia, y en cuanto al teléfono o el correo, si es menor de edad, no es necesario complementarlo. Si es mayor de edad, pues sí, sería interesante o sería importante que se rellenase. En este caso, aquí pueden incluir, aunque le va a pedir el teléfono, pues introducir el teléfono fijo o uno de los móviles del padre o de la madre que ustedes consideren oportuno. Después, seguimos rellenando los datos familiares, en primer lugar, representante legal 1, con nombre, apellidos, su fecha de nacimiento, documentación, DNI o el pasaporte, teléfono tanto fijo como el móvil, y aquí, muy importante, en calidad de padre, madre o tutor legal. El correo electrónico, si lo rellena, pues mejor, pero normalmente la comunicación se hace a través de la plataforma e-passing. Y después, el representante legal 2. En el caso de ser familia bono parental, se marca que sí, y simplemente el representante legal 2 queda bloqueado, si no es el caso, pues el representante legal 2, ya sea padre o madre, el diferente que haya puesto en el 1. Con los mismos datos, exactamente, y pasamos a la última parte que es la situación familiar. Es muy importante que la rellenen porque puede, hay casos en los que hay sentencias judiciales o procesos judiciales, y es importante que el centro sepa la situación familiar. Entonces, si hay separación y divorcio, indicarlo. Si hay situación de acogimiento familiar, y, muy importante, si hay una custodia retirada, pues indicar a quién pertenece la custodia del menor. Una vez terminado, ya hemos cumplimentado los datos personales, y pasamos a siguiente. Una vez que hayamos rellenado todos los datos personales, les damos a siguiente. Y nos aparece esta página, donde tendremos, en este caso aquí podemos pinchar enlaces sobre los itinerarios que ya han podido ver en el vídeo anterior, explicados con más detenimiento. Y, una vez que ya hemos decidido nuestro itinerario, simplemente pasamos a rellenar la matrícula. Y pinchamos aquí en rellenar. Una vez rellena, nos aparece este formato, contra itinerario, y seleccionamos aquel que más nos interese. Usted ha elegido el itinerario orientado a Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso, le damos a seleccionar, y pasamos a seleccionar las materias. En primer lugar, como hemos dicho, Matemáticas B. Después, con el número 1, Economía y Emprendimiento. Con el número 2, Latín. Y, finalmente, usted ya elige, por preferencia, la siguiente. Sí, segunda lengua extranjera, digitalización, expresión artística o música. Yo lo voy a elegir por orden. Y, exactamente igual, haremos con las optativas propias de la comunidad. Usted elige, por orden de preferencia, marcando aquellas que usted considere. La primera que marque será la número 1, y así sucesivamente. Yo lo voy a marcar todo como están, para que lo vea. Y, por último, nos queda seleccionar, o atención educativa o religión católica. Y pasamos a otros datos de interés, sobre enfermedades, tratamientos, alergias, intolerancia alimentaria, u otros elementos o circunstancias que quiera contarnos de su hijo o su hija. Y que hay información importante y relevante, sobre todo en el caso de que haya que actuar de urgencia. Tras rellenar esto, llegado al caso, y queremos incluir la imagen para la ficha, la incluimos. Y, si no, pues ya le damos directamente a guardar. Y tenemos rellena nuestra matrícula. Solamente quedaría rellenar el cuestionario de ejecución del Fondo Social Europeo, las autorizaciones, el pago del seguro escolar y la información sobre la AMPA. Tras cumplimentar la matrícula, seguimos con el cuestionario del Fondo Social Europeo. Pinchamos en rellenar. Y vamos completando el cuestionario. En este caso, carece de hogar. Pues no. Origen extranjero. No. Origen extranjero que ha migrado a España. No. Algún tipo de discapacidad. No. En el caso de tenerla, pues indicar que sí, si está reconocida con certificado, o si no está reconocida sin certificado. Y si pertenece al grupo sujeto a discriminación. En este caso, no. El nivel de estudios, pues dependerá de, en este caso, como estamos en la ESO, pues educación primaria. Otra formación del alumnado, referida al día anterior, a la fecha de inicio del código escolar. Si participa en algún curso de formación. En este caso, no. Y si participa realizando algún curso de formación subvencionado por la Unión Europea. En este caso, no. Y ya nos quedan autorizaciones. Si autorizamos a la consejería a recabar datos necesarios para elaboración de indicadores, o si no lo utilizamos. Yo en este caso lo voy a de utilizar. Y le damos a guardar. Y ya lo tenemos guardado. Nos quedará dos pasos más, que es las autorizaciones. Muy importante, ya que personas que no estén autorizadas no podrán sacar a nuestro hijo o hija del centro. ¿Cómo lo hacemos? Pues indicando el nombre, el apellido, segundo apellido, el tipo de documentación. En este caso, el DNI y el pasaporte. Indicamos el número de DNI y el teléfono. ¿Qué queremos añadir más personas? Pues le damos a añadir y nos van a seguir segunda, tercera, cuarta, la que nosotros consideramos. Aquella persona que no esté autorizada, pues no podrá recoger a nuestro hijo del centro. Nuestro hijo o nuestra hija. Y por último, nos queda consentimiento informado del tratamiento de imágenes y voz del anunado. Si autorizamos la exposición en el centro, a la página web y a las redes sociales. Cuando ya lo hayamos firmado, pues le damos a guardar. Y se nos queda guardando. Y por último, nos queda el pago del seguro escolar. Que simplemente se paga aquí a través de, como pueden ver, Aunque me ha salido que no, pero ya le digo yo que se puede pagar a través de simplemente tarjeta de crédito. Y por último, tienen ustedes aquí la información de Lampa. Por si se quieren apuntar a Lampa, pues aquí pinchan y tienen toda la información. Tras esto, pues le damos a siguiente. Siguiente. Tras pagar con la tarjeta y, en este caso, con la información de Lampa, Si consideramos que queremos apuntarnos a Lampa, Le damos a siguiente y pasamos al último punto. Que es añadir toda aquella documentación que hayamos considerado. En este caso, cuando hemos rellenado, por ejemplo, que nuestro hijo tiene discapacidad, Pues podemos añadir toda la documentación que le acredite. Todo lo que queramos añadir. Que no tenemos que añadir nada, pues no añadimos nada. Una vez que le añadamos, a partir de aquí, dandole a fichero, que se nos va a abrir en nuestro ordenador, Para que lo juntemos. Le damos a siguiente. Y ya lo que nos queda es firmar y presentar la solicitud. Podemos mirar que esté todo correcto. Y una vez que lo comprobamos que está correcto, le damos a firmar y presentar la solicitud vía SMS. Simplemente añadimos aquí el teléfono móvil. Le damos a aceptar. Nos llegará una clave y nos pedirá que introduzcamos esa clave. Una vez que lo introducimos, seguimos los pasos, que en este caso será también el botón de aceptar. Y quedará conformada la matrícula. Es muy importante que las descarguen aquí, para que tengan justificantes de haberlas rellenado. Espero que les haya sido de ayuda y esperamos a su hijo en nuestro centro. Muchas gracias por todo.